¿Qué tal? ¿Cómo va su viernes? El mío va espectacular porque comí bien rico, pero vamos a hablar de lo que nos espera para las próximas horas. Vemos algo de nubosidad en lo que es el área de la Isla del Padre, ese tipo de nube que se forma hacia lo que es hacia arriba de forma ascendente. Eso nos indica precipitación quizá, así que queda la posibilidad en esa región. Vemos el tráfico también. No vemos tanto circulación de lo que es coches en ese puente. Ah, no, sí, ya vi bien, ya me acerqué bien. Ya estamos viendo esta zona, poco de tráfico detenido. Así que si usted va para la isla, ahí es eso lo que va a toparse y bueno, es lo que esperamos. Ya es viernes y es fin de semana largo para algunos. Vemos algo de precipitación muy, muy ligera y algunos chubascos que ya se están formando hacia el norte del condado. Willis y hacia el norte de Port Mansfield. Y todo esto debido a esa humedad que está ingresando desde el Golfo de México. Vemos esa posibilidad. Queda más para lo que es condados Willis y condado Cameron que el resto del valle que estamos hablando, Hidalgo y condado Star. Hay menos posibilidades, pero no se descartan. ¿De cuánto? Un 20% para el día de hoy a un 10%. ¿Qué continuará vigente para el día de mañana? Será un día muy similar, fíjese, el día de mañana sábado a lo que estamos viviendo el día de hoy. El domingo aumentará la probabilidad un 30% chubascos, posibles tormentas débiles a lo largo de los próximos siete días, pero veremos un aumento a partir de lunes a martes. De un 40% a un 70% tormentas dispersas. Dispersas quiere decir que habrá más cobertura en lo que es el Valle de Río Grande, tormentas en Elsa, tormentas en Brunswick, tormentas en Edinburgh, de forma más dispersa. No estoy diciendo justamente ahí, pero es un ejemplo. Vemos lo que es el día jueves, un 50%, así que no guarde el paraguas, lo va a necesitar los próximos días. Llévelo con usted en el carro. Temperaturas en los bajos 90 y bueno, se está formando un sistema de presión débil, que es un sistema de baja presión que estará bajando hacia lo que es el sur de Texas, lo cual estará o está asociado directamente a esa lluvia que esperamos. La temporada de huracanes que inició el primero de junio, ya tenemos en lo que es nuestro primer huracán de la temporada, el huracán Elsa, como categoría uno, y que se espera, se dirija en las próximas horas lo que es el área de Cuba y a inicio de semana a lo que es el área de la Florida. Esto no tendrá impacto en el Valle de Río Grande, así que téngalo en cuenta. 4 de julio, espero que se lo pasen muy bien. ¡Gracias!